¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Nuevamente estoy con ustedes. En esta ocasión les traigo un nuevo video. No había tenido tiempo de grabar. Este domingo quedé de subir el tuto con la OVB donde lleve los semilleros en los zombos y en los zombistein. Pero pues desgraciadamente mi celular falló. Ya no pude terminar de editar la OVB. Y pues apenas lo reparé. Y como se habrán dado cuenta estuve subiendo unos videos donde estaba mostrando los disfraces ocultos de lanzaguisantes, de nuez y de margarita. Todavía me faltan mostrarles los disfraces de girasol. Pero pues igual subí otros gameplays donde mostré los disfraces de navidad. Donde nuez tiene una ufanda y lanzaguisantes tiene un cubreorejas. Y pues la verdad muchos de ustedes me han estado diciendo que para cuando voy a subir los archivos. Que se los dejara en la descripción de los videos. Yo les comenté que los iba a subir cuando ya estuvieran listos. Cuando terminara de editarlos. Ahorita ya tengo los disfraces de... Que viene siendo de San Valentín, de Halloween, de Héroes y me parece que es el de Navidad. Desgraciadamente me preguntaban que si los iban a poder comprar. O los iban a poder tener ya guardados en su archivo pp.dat. Sinceramente estos disfraces solo son temporales. Temporales me refiero a que tienen que entrar desconectados de internet para que les aparezcan los disfraces. Y si entran ustedes conectados a internet pues se reemplaza el archivo. Que les pone esos disfraces a las plantas y las plantas ya vuelven a salir sin disfraces. Obviamente una vez que entran al juego desconectados de internet. Una vez que ya están dentro ya pueden activar el internet para que puedan jugar las fiestas de piñatas. En la descripción de este video les voy a dejar el enlace directo a Mediafire y a Mega de los archivos de los trajes. Y ahorita les voy a mostrar como copiar esos archivos en su carpeta del juego para que les aparezcan. Muy posiblemente este fin de semana, el sábado tal vez, si no puedo, el domingo ya subiré lo que es el OBB. Donde lleva los semilleros en los hombos y en los zombie stain. También lleva ya margarita desbloqueada, tomillo, bueno va a llevar margarita, tomillo, hoja dorada, zeta perfumada. Y bueno, más que nada va a ser todo en uno. Voy a poner también los disfraces de lanzaguisantes, de nuez, de girasol. Y cuál era el otro, y de margarita. Ese video lo voy a subir, espero subirlo el sábado y si no puedo pues ya lo subo el domingo. Ahora sí, sí ya lo voy a subir. Ahorita como les comento ya funciona nuevamente mi celular y voy a poder terminar de editar el OBB. Primero les voy a mostrar que ahorita no tengo los disfraces de edición especial. Como les comento, esos disfraces solo van a ser temporales. Ya que una vez que ustedes entren conectados a internet, no les van a aparecer. Les voy a mostrar que ahorita no tengo ningún disfraz. Si se fijan, girasol está normal, lanzaguisantes, nuez, bong choy y repetidora. Muy bien, primero vamos a salirnos del juego. Lo vamos a cerrar completamente. Una vez que ustedes descarguen el archivo que les voy a dejar en la descripción del video. Obviamente va a estar comprimido. Y vamos a este... Bueno, cuando ustedes lo descarguen van a entrar a la carpeta donde se haya almacenado el archivo. Les tiene que quedar una carpeta que se va a llamar... En disfraces, que viene siendo esta. Dentro de esa carpeta van a ir los disfraces de Navidad, de San Valentín. Acá me falta meter el de Halloween y el de Héroes. Obviamente en el archivo que ustedes descarguen ya van a ir los cuatro. Aún no los copio en esta carpeta, pero... Como les comento, obviamente cuando ustedes lo descarguen ya van a ir los cuatro disfraces. Entonces, en cada carpeta va a ir el archivo ya modificado, ya los modifique. Que viene siendo el archivo libconfig.json. Este sería para la 5.8. Si alguno de ustedes tiene instalado la beta de la 5.9. Puede utilizarlo, le va a servir. Simplemente hay que cambiar acá el 5.8, hay que cambiarlo a 5.9. Y ya les va a servir para la beta de la 5.9. Pero como me imagino que la mayoría debe de tener la 5.8, pues simplemente lo que va a hacer es seleccionar el archivo que está dentro de la respectiva carpeta, como les comento. Van a tener cuatro carpetas. La de Holiday, Valentines, Halloween y Héroes. Dentro de cada carpeta se encuentra el archivo necesario para activar esos disfraces de edición especial. Lo que vamos a hacer sería lo siguiente. Vamos a seleccionarlo. Una vez que está seleccionado, le vamos a dar en copiar. Le podemos dar en esta opción de acá abajo, copiar, o vamos a ir a donde dice más. Y vamos a ir a donde dice copiar a. Ahí vamos a buscar la carpeta del juego, la cual se encuentra en la carpeta Android. En la carpeta com.ea.game.pbz2-row. Lo vamos a abrir. Dentro vamos a ubicar la carpeta que dice files. Y después la carpeta no backup. La vamos a abrir y aquí abajo le vamos a dar en OK. Una vez que aparezca esta ventana que dice sobre escribir, vamos a darle en esta opción de acá abajo que dice aplicar a todo. Y le vamos a dar donde dice sobre escribir. Una vez que ya se haya hecho la copia del archivo, vamos a desconectarnos de internet. Y luego vamos a abrir el juego. Ya me desconecté. Y ahora vamos a abrir el juego. Este archivo no les borra su progreso, no tiene nada que ver con su ppdata. Porque muchos me preguntan que si a la hora de copiar los archivos, por ejemplo, no sé, el de cero soles, o el que quita el candado de nivelación, me comentan que si a la hora de que copian ese archivo les va a borrar su partida. Eso no pasa, solo pasaría si ustedes copiaran un archivo pp.dat. Es como ese archivo va a reemplazar al que ustedes tienen. Y obviamente se va a borrar su partida. Les pido disculpas, ahorita no voy a pasar ningún saludo porque han sido demasiado los que me han pedido. Todavía no acabo de guardar la captura de cada uno de ellos. Como ustedes saben, yo siempre paso las capturas en pantalla y los voy nombrando. Pero pues todavía no termino y si paso ahorita, no sé, la mitad, pues los demás se van a molestar, van a pensar que ya no los voy a pasar. Pero les prometo que este sábado, que suba el otro tutorial, pues ya pasaré los nombres de todos los que me han pedido saludos. Vamos a esperar a que se abra el juego para que les muestre cómo se activan los disfraces. Igual me comentaban que si los disfraces de lanzaguisantes, de nuez y de girasol y de margaritas se pueden comprar. Esos disfraces obviamente están ocultos. Yo los activé moviendo de lugar las plantas. Por ejemplo, moví a Margarita, la moví con... Viene siendo esta planta, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita les digo con cuál la moví. Vamos a entrar a la partida y vamos a ver si ya nos aparecen los disfraces. Obviamente yo copié el archivo que es de San Valentín y me deben de aparecer sus disfraces respectivos. Y como pueden ver, girasol ya tiene los lentes, forma de corazón, las gafas. Lanzaguisantes tiene su diadema de corazones. Nuez tiene su corbata. Bong Choy tiene su traje de enfermera. Una cinta. Que sería... Ah, ya me pasé. Sería... Este, el disfraz. Disfraz de enfermera. Y repetidora igual tiene... Es que los demás disfraces se ponen encima de los de San Valentín. Porque eso, como son disfraces de edición especial, pues solo se pueden activar utilizando el archivo libeconfig.json. Como pueden ver, acá tiene su disfraz de San Valentín. Este también. Este también. El girasol. El lanzaguisantes. Y nuez. Les comentaba, para activar los disfraces de Margarita, de los disfraces ocultos, de girasol, de lanzaguisantes y de nuez, lo que yo hice fue cambiarlos de lugar. Por eso es que no se pueden comprar. Bueno, por lo menos ahorita no... No he encontrado una forma de crear un archivo. Tampoco he visto que alguien lo haya subido. Si ustedes lo llegan a ver, por favor compártanme el video para ver si se pueden comprar o se pueden ganar en piñatas. A Margarita la moví, intercambié de lugar con lanzamaíz. Entonces, los disfraces que estaban ocultos de Margarita, obviamente se activan, porque el lanzamaíz tiene disfraces. Y los disfraces de lanzamaíz, como ocupa el lugar de Margarita, desaparecen. No se eliminan, simplemente desaparecen, porque los disfraces de Margarita están desactivados. Así fue como yo activé esos disfraces. Pero como les comento, en el tuto que suba con la OBB, donde activo los semilleros en los zombos y en los zombistein, ya van a ir modificadas esas plantas, para que ustedes también puedan tener esos disfraces. Y pues sería todo, chavos. Como ven, sí funciona el archivo. Si quieren, igual podemos hacer otro ejemplo. Podemos pegar el disfraz de... ¿Cuál era el otro que tengo? El de Navidad. Para que vean cómo se funciona. Como les comento, van a ir a la carpeta donde ustedes descargaron el archivo, donde lo descomprimieron. Yo lo tengo acá, en la carpeta que dice disfraces. Y ahora vamos a copiar... Ahora vamos a copiar el de los disfraces de Navidad. Seleccionamos el archivo. Vamos a la opción que dice copiar a... Buscamos la carpeta Android, la carpeta Data, la carpeta com.ea.game, la carpeta Files, la carpeta NovaCop, y le damos en OK. Vamos a aplicar a todo, sobreescribir. Y vamos a entrar nuevamente al juego. Pero les repito, desconectados de internet para que el archivo no se sobreescriba con el original. Ahorita, obviamente, deben de estar ya los disfraces de Navidad. Esperamos a que abra el juego para que les pueda mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, chavos, ya abrió. Vamos a entrar a nuestra partida y vamos a ver qué disfraces se activaron. Obviamente deben de ser los disfraces de Navidad. Vamos a ver si funciona el archivo. Vamos al almanaque. Y como pueden ver, girasol ya tiene el moño, lanzaguisantes tiene cubre orejas y nuez tiene la ufanda. En esta... Bueno, para estos disfraces me parece que Bon Choy no tiene nada, ningún disfraz, ni tampoco repetidora. Muy bien, chavos, pues ya comprobamos que los archivos sí funcionan. Ya solo es cuestión de que ustedes los usen, no los intercambien, dependiendo qué disfraces quieran. Pero les repito, estos disfraces son solo temporales, no se guardan, ya que, pues obviamente, se activan en ciertas temporadas. Muy bien, chavos, de mi parte sería todo. Por favor, les pido que compartan el video, se sigan suscribiendo al canal, el canal sigue creciendo bastante, gracias a ustedes. Apóyenme con su grandioso like y déjenme sus comentarios en el video, en la descripción del video. Si no les llegan a funcionar los archivos, por favor, díganmelo para verificarlo y si tiene algún error, corregirlo y resumirlo. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.